¿Cuáles son los cut-offs para no generar pérdida de sensibilidad al contraste ni disfotopsias con lentes trifocales? No tengo ningún interés comercial en ninguno de los dispositivos que menciono. Y como podemos ver, en el siglo XIX, en el siglo XX, hemos tomado las decisiones en la cirugía del cristalino en base a agudeza visual, fundamentalmente, y a la clasificación LOX III a partir del año 1993. La vida ha cambiado mucho en estos siglos y a día de hoy tenemos unos dispositivos que nos pueden ayudar en esta toma de decisiones en la cirugía del cristalino. Y vamos a comentar un poco cómo va cambiando la calidad visual y las disfotopsias también según evoluciona un cristalino en un paciente sano. Con la disfunción del cristalino vamos a perder la acomodación, va a aparecer la presbicia y también va a haber un aumento de las aberraciones de alto orden, una pérdida de sensibilidad al contraste y estos pacientes también van a presentar unas disfotopsias previas a la intervención. Se han descrito variables objetivas, especialmente para cirugía de catarata, para indicar la intervención como puntos de corte. Y también en este artículo se mencionan posibles puntos de corte para la insectomía refractiva. Dentro de las disfotopsias vamos a tener las disfotopsias negativas, las disfotopsias positivas, que es en las que nos vamos a centrar hoy, y los fenómenos fóticos. Los fenómenos fóticos van a ser aquellos que vamos a tener con estas lentes trifocales, pero lo que le va a importar al final al paciente va a ser si eso le molesta o le afecta en las actividades de la vida diaria, en lo que consideraríamos que es una disfotopsia. La evaluación de las disfotopsias la podemos realizar por múltiples cuestionarios, la mayoría de ellos no están validados, y en algunos, como puede ser el de Quality of Vision Questionnaire, no va a ser el único ítem que tengamos en cuenta, por lo que para medir este resultado no puede ser del todo útil. Los fenómenos fóticos los vamos a poder medir por psicometría, por respuesta reportada por el paciente, o también psicofísica, con índices de distorsión de la luz u otros que hay, a través de halómetros. Y como podemos ver en este trabajo del grupo de Q-Vision, van a tener estos pacientes preoperatoriamente ya unas disfotopsias moderadamente severas, en un porcentaje por encima del 20%, y vamos a obtener unos puntos de corte a partir de un índice de distorsión luminosa mayor del 15,2%, que va a generar una respuesta moderadamente molesta en estos pacientes. ¿Cómo podemos reducir estos fenómenos fóticos? Bueno, pues la lente Liberty, por ejemplo, lo que implementa son siete anillos, reduciendo lo que es el halo en condiciones de visión nocturna, y va a maximizar el rendimiento de la lente en intermedia y cerca, en condiciones de lectura con unas pupilas más pequeñas, como podemos ver aquí en la gráfica. En cuanto a los resultados con el halómetro de MGM, en el grupo de Liberty a tres meses, presenta un light dispersion index de 15,9%, similar al publicado, por ejemplo, con una lente monofocal por brito, aunque aquí habría que tener en cuenta que estos resultados son posteriores a la corrección de un posible defecto residual. ¿Cómo van a evolucionar los fenómenos fóticos con esta lente? En la publicación a cinco años, el glare aparece hasta en un 44% y los halos en un 60%, que se van a reducir hasta el 37% y el 1% al año. En cuanto a la sensibilidad al contraste, en la disolución del cristalino, comparándolo con la clasificación LOX3, a partir del grado 1 de catarata vamos a tener unos indicadores similares a la media de estas lentes trifocales que vemos en la gráfica, y utilizando estos puntos de corte, podríamos tener como referencia estos valores en cuanto a toma de decisión de la cirugía y reducir el riesgo de la pérdida de calidad visual en estos pacientes. Como conclusiones, en cuanto al restablecimiento de la sensibilidad al contraste, podríamos tener estos puntos de corte con una edad por encima de 62 años, un OSI por encima de 95, un DLI inferior a 7,67 o la densitometría con cámaras en flujo superior a 1. En cambio, en cuanto a los fenómenos fóticos, los puntos de corte van a tener que ser un poquito más restrictivos y el LDI por encima de 15,20 se correspondería con un OSI superior a 2,8, un DLI inferior a 7,6 y una densidad superior a 2 con el Pentacam. Esta sería la bibliografía en la que me he basado para realizar la charla. Y, por último, lo ideal sería poder tener criterios objetivos a la hora de tomar la decisión en estos pacientes para evitar una insatisfacción, podernos poner en la situación que va a tener el paciente después de la cirugía, manejar así sus expectativas de una forma más real y luego también el desarrollo de herramientas para que, una vez que tenemos estas insatisfacciones, que puedan entrenar neuroadaptación u otros ejercicios para mejorar estos síntomas. Muchas gracias. 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 Gracias.